Por supuesto, nosotros hemos dicho desde el primer día con el presidente de que los maleantes, los avasalladores, los traficantes de tierra deben ser procesados. Deben ser procesados porque esos avasalladores y esos traficantes, como en el caso de las Londras y otros casos, son los que se identifican, pero después lastimosamente terminan libres por una justicia la cual no actúa en consecuencia de los actos que esa gente hace. Y fundamentalmente, lo que también hemos dicho de que la seguridad jurídica, y es lo manifestado, la seguridad jurídica debe garantizarse para que los productores podamos seguir produciendo. Productores significa cualquier persona de que ejerce el trabajo sobre la tierra, sean comunidades, sean pequeños, sean medianos, sean grandes, sea cualquiera. Eso debe estar garantizado por el Estado. Y celebramos de que estemos coincidentemente nosotros ya hablando exactamente de lo mismo. porque en los reiterados casos de avasallamiento, principalmente el año pasado, cuando se utilizaron armas de fuego, se dispararon a civiles, se hirieron personas, se amedrentó e incluso, es más, se secuestró a la policía y a otras personas más, no vieron en consecuencia ese tipo de acciones contundentes que se requieren. ¿Sabe el tema de la biotecnología tan hecho que Bolivia parece capaz de producir su propia biotecnología? También nosotros celebramos de que se haya avanzado un paso más en el tema de biotecnología, por ejemplo, con lo que es un evento más biotecnológico en Soya, pero coincidimos plenamente, y lo hemos dicho, de que Bolivia tiene que ser soberana en absolutamente todo, y uno de esos es, por supuesto, el desarrollo de semillas en biotecnología, porque es la única forma, en conjunto con la tecnología que existe en el mundo y que está siendo utilizada.